Hola que tal muchachos como se encuentran? El dia de ahora tenemos un tema nuevo como cada dia, como cada semana vamos a hablar de un tema que es la magnetoterapia para trastornos de la espalda como tratar una cervicalgia, como tratar una dorsalgia, como tratar tambien una lumbalgia vamos a estar viendo como se ponen los imanes brevemente para que tengas una noción como ya has visto en nuestros videos vamos a darle y el dia de ahora tenemos un invitado especial, tenemos un amigo mio, un compañero y tambien uno de mis alumnos, alguien que me agrada mucho, se puede decir muchachos ya sabes, algunos lo conocen, ahí en nuestro canal de Youtube pero aqui tenemos a nuestro amigo Tony, como estas Tony, bien? Bueno muy bien, feliz de estar aqui, mi nombre es Tony Rivera yo soy luchador profesional desde hace 27 años y bueno debido a ese deporte he desarrollado lesiones muy importantes principalmente en la columna, entonces es la causa por la que en este momento estoy aqui con mi querido maestro venga pues, pues vamos a darle muchachos, como le vamos a hacer? tu sabes que el tratamiento con magnetoterapia deben de ser imanes arriba de 2000, 2500 gauss pueden ser de neodinio, que pueden ser de 10,000 gauss pero aqui tenemos unos imanes que vienen en forma exclusivamente para la espalda esto que significa? que tienen las polaridades opuestas, como puedes estar viendo ahí tienen la polaridad y tienen arriba de 2000, 2500 gauss y como va a funcionar esto mi estimado Tony, puedes darle la espalda vale papá, entonces vamos a aplicar nosotros a cualquier tipo de paciente lo repostamos en la parte de la camilla y vamos a colocar lo que son los imanes de esta forma vamos a tener el lado negativo y el lado positivo formando un circuito de magnetoterapia para tener desinflamación efectos sobre todo de quitar el dolor analgésicos efectos de mejor circulación y efectos a nivel sistema nervioso si bien sabemos que nuestra parte de acupuntura es todo esto el famoso canal de vejiga con este tipo de tratamiento vamos a obtener una mejoría en esta espalda ¿cuánto tiempo va a durar el tratamiento? el tratamiento va a durar 15 minutos siempre acuérdate las cantidades de los imanes podemos manejar 4, 5, 6 pares dependiendo lo que tenga el paciente tampoco vamos a meter semejante locura pero vamos a irlas aplicando donde esté el sitio de lesión, como aquí tenemos y nuestra parte sobre la columna vertebral sobre todo sobre la misma columna para tratar desde hernias discales alguna compresión, ya tú sabes cada complicación que da y aquí mi estimado Tony que es todo un prócer todo un prócer de la lucha ya sabes que se lesionan de esto ¿cómo ves Tony? excelente, la verdad es que la magnetoterapia magnetoterapia este pues me agrada mucho ya he tomado por ahí algunas consultas y este se me hace muy bonito venga pues, pues hasta aquí el video del día de hoy aquí está bizcocho, el día de hoy lo cambiamos por Tony es mejor cambiarlo por Tony en esta ocasión venga pues, entonces ya sabes suscríbete a nuestras redes sociales dale me gusta en Facebook Centro de Capacitación Holística síguenos en nuestro canal de YouTube y nos vemos para la próxima ¡Duro!